Estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti Quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y si te muero Estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti Quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y si te muero Y yo te quiero bebé, eres hermosa y linda mujer Estoy lo que el mundo se entere, que tu eres mi girl Si tu me quieres como yo te quiero, todo irá bien Porque tu sabes como mi corazón palpita por ti Cuando te veo me derrumbo, ya no se ni que decir Pero es sincero lo que siento por ti, eso es así Mi corazón te lo dice así Estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti Quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y si te muero Estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti Quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y si te muero Es que tus locos y tus labios me provocan guial, cuando me miras y me besas empiezo a sudar Princesa mía, nena linda, te voy a adorar, tú eres mi inspiración, ya tienes loco a negro, ma Este negro es sincero, nunca te va a fallar, le pido a Dios que esta relación no tenga final A todo esto te doy gracias por a mi lado estar Te quiero guiar, enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti, quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y sin ti muero Y estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti, quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y sin ti muero Y es que tu eres la luz que me ilumina, eres tan especial niña linda, tu eres mi vida, tu eres mi amor Tu eres mi padre, y claro tanto nena hermosa, tu eres mi girl Y te quiero bebé, eres hermosa y linda mujer Y todo lo que cuando se entere, que tu eres mi girl, si tu me quieres como yo, te quiero todo irá bien Y estoy enamorado de ti, de lo rico de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti, quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y sin ti muero Estoy muy enamorado de ti, de los ritmos, de tus besos, de tu sexy party Es lo que me tiene inquieto, enamorado de ti Quiero gritarlo al mundo entero, que te quiero y sin ti muero Que te quiero y sin ti muero No, 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 no Que te quiero y sin ti muero No, 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 no